Hola, hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarlos nuevamente. Estamos en un video más de El Charrúa Comunica. Hoy estamos aquí con un maravilloso día, un maravilloso sol, ¿no? La verdad que estamos en un día muy, muy bonito aquí en Barcelona. Y bueno, hoy estamos para hablar de un tema, digamos, polémico, ¿no? La verdad que estamos presenciando, bueno, continuando, continuando con el tema este de Marta, Don Matilde. Bueno, es que ya se volvió ya polémica, ya se volvió un, bueno, el culebrón del año ya. Bueno, del año no, ya sería el segundo año, ¿no? Es un culebrón ya esto. Bueno, vamos a decir que Marta sigue trayendo los chismes a la casa, sigue, sigue, sigue. Es de nunca acabar esto. Bueno, ahora ya sabemos lo que pasa con Marta, ¿no? Marta tiene un gran problema, ¿no? Pero, bueno, ya dijimos ya, ¿no? El gran problema que tiene Marta, ¿no? Porque, bueno, ella tiene problemas psicológicos, ¿no? Realmente tiene problemas de concentración, problemas intelectuales. Bueno, tiene muchos, muchos, muchos problemas, ¿no? Porque no sabe, cuando dice una cosa no sabe si eso va a traer cola, no va a traer, si va a traer problema, no va a traer problema. Lamentablemente es una chica que cuando habla no hay que ponerle mucha, mucha importancia realmente, ¿no? Porque no se sabe si es cierto, si no es cierto, si le pone de más las cosas o no. Entonces, bueno, ahora le ha traído a Carlos, le ha dicho, bueno, que el padre está comentando que dice que Carlos lo ha amenazado, ¿no? Que dice que Carlos ha amenazado de muerte a don Matilde y a doña Estelita, ¿no? Sí, 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 que está diciendo eso mi padre, mi padre está diciendo eso, que usted lo ha amenazado y, por lo tanto, ahora no me deja ver a los niños nunca más por ese tema, porque usted me ha amenazado. A ver, es que yo no creo, no creo que realmente sea así, ¿no? Que Carlos haya amenazado a don Matilde, ¿no? Pero es que también tomárselo en serio y hacer un video para eso, para complicar más las cosas también, ¿no? Esta Marta, perdón, este Carlos también, ¿no? Hacerle caso a Marta, sabiendo cómo es ella, que no es una persona cuerda, no es una persona que tenga todos los sentidos al 100%, ¿no? Entonces, no lo sé, no lo sé, la verdad que esta polémica yo creo que nunca va a acabar, ¿no? No sé en qué momento irá a acabar esta polémica, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente esto se ve que va a seguir por un buen rato, ¿no? Bueno, le comenta también que dice que don Matilde, que, bueno, que Carlos no le terminó de dar todo el dinero que le correspondía también. También, bueno, esta Marta diciendo eso también, ¿no? Que le dijo al padre que, bueno, que cuando Carlos se retiró del proyecto, que le faltaba dinero, que no le dio todo el dinero que le correspondía, ¿no? Otra cosa también que Carlos también le hace mucho caso también a Marta, en ese sentido, ¿no? Porque cuando hay videos que sí, que realmente decía que no había problema y que don Matilde aceptaba todo como estaba, ¿no? O sea que no creo que don Matilde haya dicho esas cosas, ¿no? De Carlos cuando sabía que había, que habían videos de eso, ¿no? Cuando él aceptó todo, ¿no? Así que, no sé, es algo insólito también todo eso, ¿no? Bueno, también comenta a Marta que, bueno, que el padre de don Matilde dice que llamó a la PGN y le comentó que él estaba, que Carlos lo estaba amenazando, ¿no? Bueno, otra cosa también es que es como si fuera una niña, ¿no? La Marta es una niña, es una niña, ¿no? Porque va corriendo a decirle al otro, mi papá me hizo esto, mi papá me dice esto, mi mamá dice esto, otro. Claro, y el otro por vistas, por hacer vistas, ¿no? Y para que le entre más dinero en su canal, pues va corriendo y graba la Marta diciendo todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro, esto es un lleva y trae continuamente y permanentemente, ¿no? Entonces, yo creo que esta polémica es muy fácil terminarla de una vez por todas, si se quiere terminar, ¿no? Ahora, bueno, yo diría que, mira, mira, este, perdón, don David, mire, don David, yo pienso que aquí el tema, el tema, ¿no? Que, ¿cómo se resuelve esto? Es como dice don Matilde, don Matilde dice, yo quiero hablar con Carlos, ¿no? Yo quiero hablar con Carlos, ¿no? Y, bueno, que vengan los suegros de Marta y, ¿no? Entre los dos, y don Matilde y don Estelita, y don David y el Carlos, ¿no? Bueno, todas las partes involucradas, ¿no? Entrar en una conversación para solucionar el tema y que ya se dejen de estar continuamente con el lleva y trae, con que tú me dijiste esto y yo te dije esto otro, que los hijos se los quitó la PGN por culpa de Matilde, don Matilde, bueno, todo ese tipo de cosas. Yo creo que habría que tener una reunión entre todas las partes y decirse todo en la cara, todo lo que se tenga que decir, pero decírselo en la cara. Y, bueno, y solucionar realmente las cosas, ¿no? De una vez por todas, ¿no? Porque hay niños involucrados y yo digo una cosa, a ver, los canales, el canal, por ejemplo, bueno, los canales de ayuda, son canales de ayuda, de ayuda, tendrían que ser de ayuda, ¿no? De ayudar a las familias necesitadas, ¿no? Con una casa, con víveres, con una nevera, con, bueno, con lo que sea, con lo que sea, pero de que realmente fueron creados para eso, para decir, bueno, somos un canal de ayuda y, bueno, pero después no tienen que cambiar el tema este de canal de ayuda, ¿no? Porque después se vuelven canales de chisme, canales de chisme al final, ¿no? Tan bien que está funcionando Soy Chapín, la verdad que yo lo miraba siempre, siempre, siempre él estaba mirando, bueno, lo miro todavía, ¿no? Y, bueno, y tantas ayudas que ha hecho, tantas ayudas que ha hecho y tantas casas que ha hecho, ¿no? Para la gente humilde, el canal de Carlos, que yo lo admiro, bueno, lo admiraba mucho, ¿no? Mucho, mucho, muchísimo, el canal de Carlos. Bueno, todavía lo admiro, lo que pasa es que, claro, tiene sus cositas ahí que tendría que mejorar, ¿no? Yo no sé qué es lo que está pasando ahora, qué pasa, porque, a ver, era un canal que, bueno, que empezó muy pobre, ¿no? Como todos los canales, que empezamos así también nosotros, todos los canales empezamos así, de a poquito, de a poquito, y, bueno, y después cuando se tiene una cantidad enorme de suscriptores, como se tiene el canal de Carlos, se pierde la humildad, no entiendo, ¿por qué se pierde la humildad después? Tendrían que continuar con esa humildad, ¿no? Porque que eso fue una de las causas que lo llevó al éxito, ¿no? O sea, lo llevó a tener muchos, muchos suscriptores. Por lo tanto, eso no se puede perder, la humildad, la, digamos, el querer hacer el bien por los demás sin pedir nada a cambio, ¿no? Entonces, eso no tendría que perderlo, ¿no? Un canal de ayuda. Así, la gente empatiza, ¿no? Con los canales y, ¿qué pasa? De esa manera, la gente vuelca las ayudas, vuelca las ayudas, ¿no? Y entonces se benefician las personas necesitadas, ¿no? Porque si tú miras un canal, y un canal es todo, todo armonía, todo, no todo, cosas buenas, lo que está pasando, la gente se anima, ¿no? La gente se anima, se anima, y entonces, ¿qué pasa? Que la gente le crea eso del hábito de ayudar, de ayudar, de ayudar al prójimo, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que tendría que pasar, ¿no? Lo que tendría que pasar, lo que tendría que suceder en los canales de ayuda de Guatemala, ¿no? Sobre todo para Soy Chapín, porque, bueno, por ejemplo, David Chapín, no es así, ¿no? No es así. El canal de David, yo lo sigo desde casi, como desde cuando se creó prácticamente, y él no tiene prácticamente polémica, es muy poquita polémica, ¿no? Siempre está sirviendo al necesitado realmente, ¿no? Y buscando proyectos nuevos y todo, pero siempre, siempre está en ayudar sin la maldita polémica esa, ¿no? Sin la maldita polémica. O sea que hay que dejar de... las polémicas, ¿no? De lado y concentrarse, concentrarse en las ayudas, concentrarse que no haya polémica ninguna, que todo ese tipo de polémica que se subsane detrás de cámara, detrás de cámara tiene que ser eso, ¿no? Porque si no, al final, va a llegar un momento de que la gente, los suscriptores de todos estos canales, les van a dar a la espalda y no los van a ayudar más. Es así, ¿no? La verdad que si seguimos con este camino, ¿no? De que este canal, por ejemplo, de Soy Chapín, bueno, y algún otro canal también, ¿eh? Hay problemas y problemas, problemas, la gente ya no va a querer ayudar porque van a decir que estos canales son problemáticos, ya no tienes ganas de ayudar, ¿no? Imagínense ustedes, ustedes quieren ayudar a un canal, ¿no? Y bueno, y ven y oyen todo este tipo de cosas. ¿Ustedes les van a dar ánimo para ayudar? No, no. Lamentablemente es así. Yo si estaría mirando un canal así y están con estas polémicas continuamente, yo les voy a decir, yo aquí no ayudo nada. Yo aquí, perdónenme, pero no ayudo. Me voy a otro canal que me brinde seguridad, que me brinde armonía, paz, tranquilidad y entonces ahí sí, ahí sí, ahí ayudaría, ¿no? A la gente más humilde, ¿no? Pero en este tipo de canales al final no podrían, no podrían, no podrían. Así que, bueno, llamo a la cordura y llamo para que don David y el Carlos y bueno, y don Matilde también, ¿no? Se junten, se junten de una vez por todas y se usanen todas las diferencias que hay entre ellos, ¿no? Así que, por favor, únanse de una vez por todas para que la gente, los suscriptores puedan evaluar todo y, bueno, que haya una paz en estos canales, ¿no? Que no haya una guerra en los canales de ayudas de Guatemala, ¿no? Bueno, y esta chica, para terminar, ¿no? Con el asunto de la Marta. Bueno, también comentando de que, bueno, comentando también que Carlos, bueno, no, comentando no, que Carlos, perdónenme, perdónenme porque estoy muy indignado con esta situación. La verdad que me pone medio nervioso estar mirando este tipo de, de canales, de situaciones donde, bueno, surge la polémica porque sí, ¿no? Surge la polémica por vistas, por vistas y por ganar y por ganar y por ganar. Entonces, la verdad que no, 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 no me gusta, no me gusta presenciar este tipo de videos, ¿no? Bueno, este, Carlos también para poner más leña al fuego, ¿no? Todavía, diciéndole de viejo rancio, como le dice a don David, una persona intachable, una persona buena, honesta y, ¿no? Y tratándola de viejo rancio, es que es una cosa que no se puede creer, es algo que no se puede creer, ¿no? No se puede creer que un canal de ayuda, bueno, vaya a entrar en ese, en ese, en esa dinámica, ¿no? De la polémica y la polémica, ¿no? Así que, bueno, ya, ya, ya vamos a terminar aquí porque la verdad que hoy me siento indignado con este tipo de situaciones, ¿no? de estos canales, ¿no? Que buscan la polémica y la polémica cuando el tema principal, ¿cuál es? Las ayudas, las ayudas, ¿no? Eso es lo principal, ayudar, ayudar y ayudar y ayudar. Así que, bueno, amigos, perdonen porque le hablé un poquito indignado y apurado, pero yo pienso que esta situación se merecía esto, se merecía esto. Así que, bueno, cuídense mucho, bendiciones para todos y, bueno, no se olviden de la suscripción y vamos, vamos, que vamos, vamos arriba a las suscripciones, que es lo más importante para nosotros, las suscripciones, ante todo, ¿no? para poder seguir haciendo nuestros videos, ¿no? Y, bueno, y para ir de aquí para allá, ¿no? Como tenemos pensado. Así que, no se olviden entonces de la suscripción, cuídense mucho, bendiciones, adiós, adiós.